Bueno muchachos, buenos días, ¿cómo amanecen? Aquí vamos a reparar una B45, si alguien queda con alguna duda, pues bienvenidas sean las preguntas. Yo estoy aquí para enseñar, no para criticar y dejar un lindo conocimiento que el día de mañana les va a servir a sus hijos, por ahora a ustedes y más adelante a sus nietos, si aún consideran o quieren aprender algo. Bueno, aquí tenemos una B45, la cual vamos a reparar. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta siempre? En cuenta la tornillería, que tenga sus tornillos y las basas y la medida es correcta. Los pines que sean de un grueso de este diámetro, que sean gruesitos. Vamos a tener en cuenta que hay que cambiar canastilla, bulón, por lógica anillos, pistón y en este caso este cilindro, que es el que yo trabajo, es un cilindro esmaltado. Eso ya es a gusto de los repuestos que quieran, yo trabajo este porque lo hago por experiencia, por supuesto los empaques, que sean de una buena calidad, en este caso yo trabajo estos también, trabajo de dos colores y por supuesto un traba roscas, sea, bien sea de alta o de media. Este de alta, aplicándolo poquito se puede y el de media también. ¿Qué datos hay que considerar antes de armar? Primero, que aquí no haya un juego grande al alar y empujar el volante, aquí no hay un juego notable, está bien. Segundo, que esté limpia la parte interior del cigüeñal y tercero, que esté girando así completamente suave. ¿Qué vamos a hacer de comienzo? Lo vamos a lavar bien dos o tres veces, aquí adentro, si quieren con un cepillito gasolina, lavar, juagar, lavar, juagar, lavar, juagar y luego lo van a escurrir. Cuando ya terminen, van a tomar un poquito de aceite y van a lubricar estas partes. También pueden aplicar aceite al cilindro nuevo en las partes interiores donde van a entrar los anillos. Bueno, vamos al grano, vamos a ver cómo armamos este cilindro de una forma en que ustedes puedan hacerlo allá en su casa. Bueno, la guía del pistón siempre va a marcar al exhausto en todo pistón. Como pueden ver aquí hay una flecha, quiere que se quede así o simplemente las guías van hacia la parte del carburador o consumo de la máquina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar el cilindro, vamos a tomar un anillo y al de la parte izquierda, que está aquí, lo vamos a ubicar de esta manera. Si ustedes tienen otro método, bienvenido sea, pero yo les voy a explicar, lo van a poner aquí así, pueden colocarlo hacia abajo o hacia arriba. Cosa que está, que el anillo, que el pin, perdón, entre allá en la canal. Una vez entre aquí lo sujenta con la mano y con esta le van a hacer una fuerza hacia adentro, así. Vamos a ver, no es tan sencillo, pero después de que le cuare el tiro lo van a poder hacer. Vamos a ver, así. Y contrate es tener de pronto si las llaves, pues. Y una vez esté ahí, pues, que esté ahí ya ha entrado, lo van a empujar. Ahí. Y ahí quedó, mira, descansado, aseguramos que él quede bien allá metido, ¿no, pues? Ahí quedó allá. Una vez esté aquí, entonces vamos a tomar la canastilla, la ponemos, las arandelitas de ella, y vamos a tomar y colocar la flecha hacia el lado del Sosky. Un saludo, vamos a despechar a todos mis clientes que tengo a nivel nacional. No los voy a nombrar porque, mejor dicho, aquí me daría toda la tarde, pero son muchos de todas partes de Colombia. Bienvenidos a mi canal de YouTube y muchas gracias a los que me están comprando los repeticos. Ya estando puesto, vamos a voltearla así de esta forma, vamos a agarrar el pistón así, y vamos a poner otra vez, en la misma forma, el pin, y lo vamos a hacer que entre allá. Cuando sientan que ya cayó la ranura, lo sujetamos con la mano izquierda y con la derecha, vamos a empujar. Ahora, observan lo fácil que es, hay fáciles que dejan trabajar mejor, pero en este caso tengo estas. Ya estando montado, vemos que quede pues, ahí está, excelente. Ah, me preguntaba un compañero esta semana, no me acuerdo si era de Chaparral Tolima, me preguntaba a Don Luis, y este movimiento es normal. Ahora, él se puede mover así, lo que no puede hacer es cabecear así, así, digamos, una fuerza ya notable, pero ahí este movimiento es normal, él no va a quedar 100% fijo. Ahora bien, aquí tenemos los anillos, estas guías, las punticas, van por debajo de los pines que tiene el anillo. Entonces les voy a explicar cómo se anilla para que no obliguen allá. Ahora, tomamos el anillo con ambas manos, lo ubicamos aquí encima, y con estos dos deditos gordos, con estos sostenemos, lo que estos son los dedos índices, y con el pulgar vamos a empujar hacia atrás. Uno, dos, y tres, se fue. Miren lo fácil que acaba de entrar. Vamos a hacer lo mismo otra vez, no olviden, las guías van por debajo. Aquí, los pulgares sostienen, y empujamos con los dedos índices. Listo ya. Ahí están los dos anillos puestos. Paso a seguir, vamos a echar unas goticas de lubricación, solo es lubricar, no quiere decir tampoco, pues, llenar esto en aceite. Vamos a abrir la bolsita, y vamos a colocar el empaque. Don Luis, ¿cómo va el empaque? Por lógica, el empaque está marcando aquí, aquí con una parte más corrugosa, y aquí una parte más lisa, pues, le damos la partecita esta más, como más lisa, como encima, ¿no? Vamos a tomar el cilindro, y con esta mano, con la mano izquierda, vamos a ajustar las partes laterales de los anillos, hasta conseguir de que se vean completamente cerrados. Observen esto. Así, duro. Vamos a colocar el cilindro encima, una vez, haciéndole fuerza solamente con el índice y el pulgar, y vamos a hacer esta fuerza. Entonces, ¿vale? Cuando él entre, puedes dejar ese cilindro, lo vas a mover suavemente con la mano, y mira que no tuvimos ningún problema. Ahí ya quedó montado. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo puedan ver, ¿vale? Porque para mucha gente se le complica esto, pero no tiene nada de ciencia, eso simplemente es práctica, y atención. Entonces, vamos otra vez a cerrar los anillos, y el cilindro lo vamos a mover hacia los lados. Miren, miren lo fácil que se ha hecho. Hasta este punto, ustedes ya saben anillar y prácticamente reparar una máquina. Es muchas máquinas similar. Lo vamos a poner encima de una vueltica, así que se siente muy bien. Ahora vamos a tomar el trabajo de roscas, y solamente vamos a aplicar una línea, así a los tornillos de... No sé si dice el cáncer, pero yo creo que sí, no. Vamos a aplicarlo, y vamos a acercarlos hasta solamente lograr que él entre, pero no lo vamos a requintar. Ningún tornillo se requinta. Lo vamos a montar todos, pero lo vamos a requintar. Ninguno lo vamos a requintar. Vamos a acercarnos a más. Tornillería. Muchachos, muchas gracias por su apoyo, por las compras. No se les olvide que lo que necesiten, yo les envío a nivel nacional los repuesticos. Yo se los envío desde aquí, desde que hacía el meta. Yo les despacho a donde ustedes necesiten el repuesto. Cuenta con una persona que les está brindando conocimiento, a cambio de que ustedes simplemente también me apoyen en el tema de las compras de los repuesticos. Aquí ya vamos a empezar a torquear y vamos dándole vuelta aquí al volante, por tener algo de seguridad, que no vaya a frenar, ni nada. A frenar, estamos listos. Les voy a enseñar también a montar la abrida. Una vez estando aquí, vamos a voltear el cilindro y vamos a tomar este empaque. Aquí está el empaque viejo, lo vamos a reemplazar, que ya está para cambio. Lo vamos a limpiar. Si tienen y tienen de alguna forma, limpiar que no quede ninguna clase de residuos. Y lo más importante, analizar que este huequito de la abrida esté destapado, ¿no? Porque mucha gente monta y no lo revisa y si está tapado, pues la máquina no va a trabajar bien. Los tornillos de aquí son de 5 por 25. Vamos a poner el empaque aquí. Aquí y vamos nuevamente a aplicar un poquitico de off-site, traba roscas o como le quieran llamar. Y lo vamos a poner aquí. Una vez puesto, lo mismo. Vamos a acercar. Entonces, muchachos, miren, ahí tienen. Ya aprendieron a reparar. ¿Quién les va a enseñar esto a ustedes gratis? Yo lo único que les pido es la colaboración, como han venido haciendo muchos compañeros. Ya somos más de 2.000 personas en el grupo. Y lo que son, digamos, del grupo de guasas o más de casi los 400 ya, gracias a mi Dios. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es acercar el tornillo bien, ajustar. Y la fuerza es media. Eso es una fuerza media. No hay que tampoco darle esta puerta. Y ahí tienen, muchachos, miren. Oigan, están. Voy a chumbar el celular, ven. Estrenando, ando. Entonces, muchachos, muchas gracias. Espero que estén aquí conmigo siempre. Dios me los bendiga. Valoren mi conocimiento. Compartan y sigan con nosotros. Dios me los bendiga.